¡Colo-Colo! Ah, pero fue cuando empiezo. ¿Quién es Chile? ¡Colo-Colo! ¿Y quién es Colo-Colo? ¡Chile! Desde un tiempo a esta parte, sus hinchas más acérrimos se hacen llamar La Garra Blanca, palabra sacada de una historia de la celeste, color de la camiseta que usa la selección uruguaya, cuyo mito nace al realizar la hazaña más grande que selección de fútbol realizara como fue el denominado maracanazo y que fue arrabatarle el título de campeonato mundial cuya final se disputó entre la selección uruguaya y la dueña de casa que son en la actualidad los únicos pentacampeones en la justa deportiva más importante del planeta. Más encima, en su propia casa y con toda su torcida, la verde aparela, cayó inapelablemente ante la garra charrúa cuya fama se extendió por todas las naciones del orden mundial y aquí analógicamente los colocolinos se le adjudican a su equipo que por la forma en que enfrentan a sus rivales dando vuelta resultados y ganar partidos en forma dramática agregándole otra frase que voy a citar y que dice que este es el símbolo de su escudo identificado con la esencia del pueblo mismo lo más auténtico de nuestra raza producto de la mezcla las mezclas de etnias originarias y habitantes emigrantes de otras latitudes que buscan una mejor calidad de vida para ellos y su descendencia que conforman y son parte de los poblados de las ciudades de nuestra patria y hacen historia deportiva con una actitud para enfrentar a sus rivales y se prodigan dejando el resto en la cancha adjudicando lógicamente esto a la garra gritan haciendo gana de pertenecer y poseer esta virtud destinada solo a algunos que como ellos la hacen valer la llaman valer cuando ya han desplegado todos los recursos físicos y el talento de sus jugadores y estrategas y juegan sus partidos a muerte cuando esto no es suficiente recurren a este mito que les da más resultados que los otros recursos que despliegan en la cancha ante sus rivales que también hacen virtudes y afán por llegar a lo más alto de la tabla de posiciones para optar a los galardones más extraordinarios de campeonar y agregar otra estrella y otra copa a sus vitrinas en la que lucen más de 20 títulos nacionales de una libertadores del 91 y en Chile nadie más puede contar esta gracia por eso llenan los estadios y su hinchada está realizada con la estrella más está realizada con la esencia más viva del pueblo y su hinchada está y su hinchada está impregnada con la esencia más viva del pueblo de Chile y un escudo tiene en el centro un indio con su honorabilidad intacta y el orgullo con que todos portan su condición de institución más emblemática y popular de nuestra patria y su referente más grande entre los grandes es aquel al que se debe el nombre de una jugada que se revisó en Wimbledon por primera vez la famosa chilenita por este chileno del Manchester City me refiero a Jorge Adorobledo que nació de las divisiones inferiores del Colocolito y estaba tentada solo en Perú es conocida como la Chalaca y de ahí llegamos al rey del metro cuadrado Carlitos Caselli que de sus pies han nacido los goles y las mejores jugadas las más importantes y trascendentes del Colocolo y la selección chilena y con ello llevó el triunfo muchas veces a sus equipos tras su incursión por las canchas hispanas en el equipo español de la ciudad de Sevilla y se puso y pasó por España sin pena ni gloria pero estuvo ahí y nadie por esos tiempos puede contar la gracia por lo más por lo que más es recordado es por aquel penal desperdiciado en el Mundial de España partido que nuestra selección contra la austriaca contra la australia en el Mundial realizado en España Austria ¿Austria acá? no, sí ¿Contra la australia? ¿Por qué australia? Austria es una australia porque es argentino y su de australia te vas a dar cuenta que dijiste australia no, australia acá sí está grabado en nuestra y después, antes en Italia en nuestra casa el signor Ettore fue contratado en Italia por la Sampdoria conocido por su caballerosidad dentro y fuera de la cancha Chamaco Valdés el dueño de los pasos que eran señalados por los comentaristas de la época como verdaderas puñaladas a las espaldas de las defensas adversarias dueño de una pegada certera con fuerza inusitada que generalmente terminaban en goles visitando goles y vistosas jugadas jugó más de jugó muchos años hasta más de cuatro décadas de vida dejándonos al partir de esta vida una trayectoria insuperable y el cariño de la hinchada del fútbol más allá de los salvos se recuerda como el chamaco que con la pelota en sus pies la dejaba chiquitita y los adversarios tiritaban cada vez que la tenía en sus pies sabía muy bien que les haría tambalear la estantería y su fútbol galano aún está en la retina de los que vimos lo que vimos de los que lo vimos jugar en las canchas chilenas y fuera de casa chamaco vive y vivirá en la memoria y el alma del mundo del fútbol chileno y en una sociedad en la que admiramos sus dotes de gran jugador y su personalidad de hombre sencillo austero trabajador de gran corazón chileno y desde el extranjero vino a aportar a nuestro fútbol y fue conocido fue sus conocimientos como estratega reconocido ya antes de hacerse cargo de la banca polopolina Mirko Yossi croata e entrenador que logró lo que ningún chileno ha logrado para nuestro fútbol ni antes ni después el centro de la copa libertadores dejar una generación privilegiada de fútbol formadas en casa que Borgi otro extranjero de buenos resultados y logros que nadie ha podido igualar cuatro veces campeón seguida en torneos nacionales de una camada que aún triunfa en Europa el Mati Fernández el rey Arturo Vidal Alexis le pasó por la institución dejando una marca de niño maravilla que vino de Tocopilla a ser un lugar en el chá y en los corazones de la gente del fútbol y triunfa en las canchas londinenses donde después de jugar un par de temporadas en el club más importante del orden mundial como es el Barcelona de España y de la ciudad del mismo nombre que ahora la rompe en el Arsenal y con grandes jugadas sus goles han conquistado los corazones de la hinchada local y en el mejor de los mejores de la liga la más importante del campeón más importante y competitiva del fútbol mundial otro de los jugadores destacados en el mundo del balompín internacional Chupete Suazo en la liga mexicana Mancilla Chamagol y muchos otros de gran nivel han compartido la hinchada de las ligas más importantes del orbe y sus partidarios y detractores adversarios deportivos deben reconocer que la verdad cuando la claque eufórica señala voz en cuello ¿Quién es Chile? ¡Colo-Colo! ¿Quién es Colo-Colo? ¡Chile, boñato! Ya, ahí lo va Fácil, vale